Envuelvame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Envuelvame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí y por eso necesita más de ti. Envuelvame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Envuelvame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí y por eso necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mí Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí Envuelvame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Señor Jesús, por mi corazón, porque todo lo que ha dejado en el nombre de mí, necesita de ser cambiado, Señor, porque todo lo que ha dejado en el nombre de mi corazón, necesita más de ti, necesita más de ti. Gracias, Señor, por mi corazón, porque todo lo que ha dejado en el nombre de mí,